hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal les debía otro vídeo reaccionando a los siguientes concursantes confirmados cada vez que yo iba a grabar este vídeo pasaba algo y se confirmaba otro ellos no pueden confirmar los de dos en dos ni nada no me los tienen que ir confirmando y recuerdo que el otro día estaba grabando el vídeo de una persona que voy a decir ahora el de marta lópez y ya estaban confirmando otro y ya está bien haganlo todo de golpe que luego les gana de amargarle la vida a uno te traigo los siguientes concursantes confirmados recuerda que tienes la primera parte en el canal los que faltan aquí es porque están en ese otro vídeo y así que sin nada más que decir vamos a comenzar bueno antes de meternos en materia quiero darles las gracias por milésima vez por apoyarme tanto en el vídeo que subía hablando del documental de rocío no ha sido fácil encauzar ese tema desde un punto de vista imparcial digamos meramente informativo sin tener que mezclar mis opiniones lo he intentado hacer de la mejor manera que he podido y creo que esta ocasión me ha salido bien así que me doy con un canto en el pecho porque tengo unos suscriptores y unas suscriptoras que valen súper sonoro y la voy a meter ya en materia que a mí las señorías no me pegan ya saben que yo a no sé que acabo un reality no voy la traía que me cae cada vez que acabo un reality y parece que voy a llorar pues sí soy así yo después de esta esta edición de la isla de las tentaciones dejándome la piel comentándome la me lo merecía tenía yo derecho a soltarnos la grimilla así que vamos a empezar ya con los concursantes que empezamos con un señor que se llama carlos alba este chico bueno chico este ya un hombre ya ya tiene edad de botán pues por lo visto fue concursante de masterchef pero no ganó pero bueno se quedó en las puertas de la final pero por lo visto la gente quería que volviera a la televisión o algo porque para algo lo tenemos aquí lo que no entiendo es porque si pueden reciclar concursantes de reality de televisión española y no reciclan de por ejemplo antena 3 o de la sexta porque yo todavía estoy living esperando a que me confirmen algún día a maría del amor concursante de pekín express que fue con su amiga violeta a pekín bueno a pekín no era una ruta muy rara la que hicieron con los gemelos aquellos se acuerdan que eran traicioneros y malvados pues todavía estoy esperando que me confirmen a ella pero bueno no pierde la esperanza masterchef para quien no lo sepa es un programa un concurso de culinario que hay aquí y creo que en muchísimos países del mundo corríganme si me equivoco es el típico concurso que yo siempre quiero ver porque me atrae muchísimo lo que veo en internet sobre el programa y tal león come gamba forever pero siempre me coincide con algún otro reality como por ejemplo supervivientes o gran hermano o la isla de las tentaciones y también me pasa lo mismo con maestros de la costura que tampoco le he podido ver nunca en directo porque no puedo porque tengo que estar comentando otra cosa bien lo bueno de que entre este hombre es que hace un soplo de aire fresco de tanto reciclado de viceversa y tal y la verdad que me apetece muchísimo conocerlo estaba mirando un poquito su perfil y aparte de ser un hombre muy guapo pues parece simpatico te no ahora estoy yo para decir en el reality y yo metiendo la pata bueno ya lo juzgaré cuando lo veamos en el reality y la parte negativa pues no se me ocurre ninguna parte negativa de que este señor entre sinceramente ya me parece que tiene derecho a tener a la oportunidad a concursar como cualquier otro famoso y creo que es muy posible que esté a la altura de este concurso así que estoy muy feliz del fichaje de este señor este concursante que fue con la que iba a grabar el vídeo y enseguida confirmaron a otra persona es marta lópez involucrada de lleno en el caso merlos place marta lópez llegó a nuestras vidas en gran hermano la verdad que su vídeo de presentación de gran hermano no lo voy a recordar porque me pongo de muy mal humor pero muy rápido en serio porque si ustedes ven una de las frases célebres de ese de ese casting me iban a dar la razón si alguien quiere investigar en mi twitter por ahí tiene que estar el extracto ya por la época de los debates de gran hermano así que tiran para atrás pero bastante marta lópez además ha sido colaboradora habitual era una amistad inquebrantable con un kiko hernández también estuvo involucrada en muchísimos más pues hechos polémicos aquí y sinceramente la juventud la recordará por por sus últimas intervenciones televisivas pero recordemos los orígenes de marta por favor que también estuvo en crónicas marcianas y en otros programas bien la parte positiva de que participe marta es que el drama está asegurado yo creo que marta es una drama queen de las que ya no quedan creo que nos va a dar muchísimo juego que nos va a dar momentos atrás miseria humana ay mira de verdad marta de verdad tiene que ser de estas típicas tipo carlos lozano que enseguidita se te viene arriba y la parte negativa es que vayan a revivir algún tipo de drama o que esto sirva para que sálvame todavía se apegue más al formato de supervivientes algo que es inevitable y que todos ya sabemos qué va a pasar verdad lo tenemos todos asumidos me estás viendo me estás oyendo y estás entendiendo que y hay que asimilar ya que sálvame se ha comido el formato de supervivientes yo no sé por qué lo llaman supervivientes lo podrían llamar sálvame extremo o algo así no porque básicamente te reducen dos formatos a uno así que la parte negativa es el salseo anexo no que a lo mejor podría ser algo interesante pero revivir antiguas cosas pues lara esa gente por alguna extraña razón en las promos la llaman laras ajen yo la conocí que creo recordar que era bailarina de fangoria yo creo que la conocí ahí la verdad que luego laras ajen ha tenido una carrera también ha salido en maestros de la costura en fin tiene una trayectoria que habla por sí sola yo creo recordarla en alguna de las no sé si fue en el paso trascendental del bodevilla la estacada lo he dicho bien la gira está que hicieron fangoria reviviendo sus grandes éxitos vital y creo que la conocí ahí y en el reality de alaska y mario lo bueno de que participe lara es que yo creo que es una cara fresca que puede gustar a todo el mundo las risas están aseguradas yo por lo que he visto de ella es una tía chachi pistachi los jolly forever yo creo que es una persona que va a dar muchísimo juego que se va a dejar la vida en la convivencia en las pruebas físicas creo que ha venido a dar guerra al concurso y me gusta porque sinceramente necesitamos caras nuevas la parte negativa tampoco se me ocurre con la raza gente creo que creo que sinceramente tenemos que dar más oportunidades a personas que no están tan explotadas y tan expuestas en la televisión y tenemos que darle una oportunidad a esas personas que tienen un talento una trayectoria detrás y que de verdad quieren ofrecer algo al programa melissa pinto mira de verdad cuando confirmaron a melissa o sea si ustedes llegan a tener una cámara que un montón de personas me escribieron muchos de ustedes me escribieron para decirme alex tienes que estar feliz de la vida living con esto de que melissa voy a compartir isla con tom o sea soy muy fan o sea en serio yo creo que me gustan más de ex que de pareja obviamente no por motivos obvios para quien esté un poquito perdido o perdida de la vida por esto melissa pinto fue concursante de la segunda entrega de la isla de las tentaciones entró concursando con su novio tom bruce el candelabro de la bella la bestia que olala se fue con otra diciendo que haga un juego luego tuvo un intento un conato de volver con ella pero por lo visto era una estrategia pactada con sandra de hacerle creer a la pobre chiquilla de que iban a volver porque al final no volvían ni nada bueno tom bruce poco a poco y eclipsado ya por la maldad de manuel y su manita no relaja hasta ahora que se la ha trincado pues tom bruce ha pasado a ser un personaje que bueno luego tuvimos que aguantar en la casa fuerte este señor yo de verdad la casa fuerte no pude con él pero quiero verlo en supervivientes concursando por primera vez en solitario aunque eso de en solitario entre comillas porque estará condicionado por me dice así que mejor motivo que sepa que entre no se me ocurre la parte negativa de que entre melissa me da miedo llevarme un chasco con melissa en plan que se me convierta en una violeta o sea entiéndase a mí me encanta violeta porque me he llevado palo por por todas partes con violeta yo le tenía una tirria violeta en el concurso que no la podía ni ver pero de estos personajes que no te caen bien pero luego no consigues un programa sin que haya un tipo de personaje así pues eso y que pierda mucho los nervios y que melissa se venga muy pronto arriba y que empieza a llamar a la gente por su nombre y su primer apellido todo puede pasar me da un poquito de miedo que melissa pierda un poco los papeles el siguiente confirmado es omar sánchez hola vecino el novio de anabel pantoja que tiene como mote el negro surfero y que además lo conocemos pues obviamente por ser el novio de anabel pantoja a mí esto no me parece negativo yo sé que hay gente que le molesta que entre en el novio de el hijo de a mí estas cosas no me molestan tú mientras no vais a dar un reality guay a mí me da igual lo que sea yo creo que omar es el prototipo de concursante que va a intentar no quiero decir que se lo lleve de calle no pero que va a intentar darlo todo en las pruebas físicas en la convivencia creo que este va a ser de los que pesquen a tope se acuerdan que siempre hay alguien que quiere pescar más que el resto y este hombre criado un pozo izquierdo dime tú a mí si no está capacitado para pescar perdona yo no sé ni coger una caña ahí lo dejo que también criarte pegadito a la costa no tal pero creo que este hombre en cuanto a convivencia y tal nos va a dar muchos momentos en cuanto a salseo pues como no abra la boca del tema cantora me da a mí que poco vamos a sacarle y además creo que este hombre es como muy discreto no es como muy a mí me la suda todo en plan como llamaba este el de aura hay pelea no pelea no como llamaba el de aura hay yo sé ahí escribo de fútbol ando falta bueno yo me quedé en la época que estaba romario amor en el básico la parte negativa del fichaje de omar sánchez que la parte positiva es que vamos a descubrir a omar sánchez que ya bastante después puede ser que tengamos más que nunca lo de cantora la herencia envenenada pegadito aquí a las pantallas aunque he leído yo no sé si es mentira ustedes no me hagan caso a mí pero estado leyendo en internet que es posible que isabel pantos estuviera negociando para hacer su propio su propia docu serie contando su versión de todo lo que ha pasado yo si eso pasa me caigo muerto o sea van a tener vídeos uno uno diario la siguiente confirmadas lola concursante de la tercera entrega de la isla de las tentaciones la dejó y mira mira sí 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 a mí me cae muy mal lo que ha hecho me ha caído como el culo en la isla de las tentaciones pero creo que en supervivientes lo va a dar todo o sea en serio creo que lola va a tener movidas va a tener de verdad desencuentro con sus compañeros no creo que lola a lo mejor sea una de las que no sé de las que más destaque por el salseo que pueda dar en referencia al exterior no creo que más bien el salseo que nos puede dar pues por enfrentamientos con sus compañeros la veo muy competitiva y creo que las pruebas físicas puede darnos bastante sorpresitas para bien la parte positiva de que entre lola es sencilla es tener a la lola de la isla de las tentaciones dándole a todos en la isla y joder un poquito a diego que creía que él iba a sobrepasar todos los límites de la de la fama y la crisis hasta manuel que mira que para mí me ha dicho que más lo tienes que hacer porque te sobrepas de manuel así que me alegro mucho del fichaje de lola la parte positiva es saberla en otro entorno más directo aunque no haya 24 horas pero verla en su salsa y la parte negativa de lola pues puede ser que se forme un guetillo no fuera de diego haciéndose platos y estas cosas a mí estas cosas me ponen como muy nervioso porque lo que no hagas antes de que vaya a la isla no lo haga durante luego te esperas y lo haces después sabes pero bueno esta pareja conocida por no esperar a salir del programa para hacer lo que le da la gana estamos a valeria marini yo lo siento pero yo me he tenido que preparar una chuletía o algo porque yo no la conocía por lo visto es una celebridad italiana que yo lo siempre me preguntado de dónde salen ya marco lo que pasa que siente ya marco tal vale porque ya lo conocemos de otro formato sabes lo que te digo y ganó otro que fue el tiempo del descuento si no recuerdo mal pero y esta señora no la conozco de nada por lo visto fue una modelo muy conocida a los 90 participó en la isla de las tentaciones pit de allí de italia que yo no sabía que existía la isla de las tentaciones bit o sea que esperan para darme ese formato y llevarme a sofia su esco o sea ya están tardando bueno pues por lo visto es una mira aquí lo dice dice donde terminó con con el estronista español iván gonzález con iván gonzález en los 2000 se pasó al diseño del en serio bueno esto me mola 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 una empresaria una mujer empoderada me gusta este fichaje si no la conozco no sé si me va a dar buenos momentos o no parece un poco donatela versace y esto nos puede dar momentos muy living o sea ha estado en algún vídeo de ella por encima y creo que sí que puede ser un personaje bastante polémico de esta edición lo bueno un personaje que aunque no aquí pero sí que tiene cierta trayectoria además diseñadora de lencería que ha entrado victoria secret a la italiana hoy en serio y mira de verdad living y la parte negativa bueno pues no se me ocurre tampoco mucho que decir de la parte negativa del fichaje de valeria simplemente quiero descubrirla quiero dejarme llevar quiero que me impresione y quiero que lo de todo en la isla y que no sea como hay que de sesión ustedes se acuerdan cuando entró la protagonista de la telenovela de cristal a superviviente que pesa de señora de sesión me lleve yo usted si quieren si admiten sugerencias de personajes de telenovela para meter a en la isla de las tendencias las tentaciones no en supervivientes por favor carolina tejera que interpreta eva granados en gata salvaje que por lo visto también tiene temita la vida real igual que marjorie de sousa interpreta camelia en gata salvaje que por cierto me terminé la novela hoy de por milésima vez en mi vida y esas dos personas en una isla tienen que ser brutales porque he leído que marjorie de sousa en la vida real es como camelia de este salseo me tengo que enterar y la parte negativa pues nada ya le digo que no la veo todavía no quiero prejuzgar a alguien que no conozco agustín bravo ahí yo no me acuerdo en qué vídeo fue ustedes se acordarán mejor que yo porque me tienen calado por todas partes que dije que yo había descubierto mi sexualidad con agustín bravo yo estaba enamoradísimo de agustín bravo este me da a mí que va a ser un poquito carlos lozano sabré que dio una cara muy conocida aquí en españa un presentador de éxito de repente de estos que les pierdes la vida como ramón garcía con la capa no espero que no se haya echado bola pues es el típico presentador que ves por todas partes en plan como jesús vásquez lo que pasa que jesús vásquez luego en la televisión para mi gusto personal e independiente no se la toma un serio un programa de cook game o el hombre dale a jesús vásquez un programa como superviviente es una cosa donde se pueda lucir el muchacho que cuando lo hacía el superviviente lo presentó jesús vásquez en otras ediciones lo hizo estupendamente hasta que apareció el hombre este como se llamaba el de cine de barrio que tenía uno del piano que tocaba así hay un prada no parada hay parada así que tengo yo la mente con los nombres hoy es que estaba casado con chelo qué matrimonio me encanta un día tenemos que reaccionar a la historia de amor de chelo y prada y parada joder con el prada dejado uno es muy pijo no hay que ver mi no hay que ver más que mi gorro del primark cuatro horas porque costó el lado positivo de gente agustín bravo es que es un personaje que para mí representa los 90 o sea es icónico y de paso verlo un poquito en la tele a ese tipo que te había perdido la pista a gusto y como soy con qué poco soy yo feliz que me gusta mi nombre si tiene más de 40 años y está así yo he cantado de la vida y la parte negativa de agustín bravo veo espero que no sea una parte negativa que se haga realidad que sea en plan carlos lozano carlos lozano la verdad es que fue un héroe porque al final plantaba cara a todo dios y no tenía miramientos con nadie pero se podía llegar a ser cansino sabes lo que le digo y la otra la isabel pantoja toca ser un remember a ese superviviente en plan presentador tú me presentabas a mi hija chiquilla compartía el escenario con él no cantaba pero él andaba por ahí también pero bueno estoy muy contento con el fichaje de agustín bravo hay que ver la nostalgia modo o andro al bala yo éste ya me lo esperaba porque era una deuda que tenían pendiente con él le habían propuesto entrar a superviviente de hace muchísimo ya por lo menos dos o tres años qué pasa que entró al gh2o y cuando el h2o terminó empezaba supervivientes como muy seguido y no fue y tal alejandro albala ya sabemos quién es yo básicamente lo conozco por ser el ex de que tampoco me parece nada delegnable es decir se ganó el cariño del público en gh2o porque le pegaba esas cajas sofia yo sinceramente para mi gusto personal lo vi muy infantil saben lo veía como un niño que yo creo que hasta en el fondo estaba seguía enamorado de ella pero bueno básicamente lo conozco por estar también con isa pipi que isa cariño hay que revisar ese historial de novios un día nos sentamos tú y yo y empezamos tú no tú no tú no tú no tú sí sabes y el tú sí todavía no se lo conozco porque de toda la resta de novios que ha tenido isa pipi que el que mejor me parezca para la niña es omar monte tiene una parte muy positiva y es que es una persona que no se calla ni una alejandro es una persona que si tiene que dejarse la piel en las pruebas lo hace si tiene que dejarse la piel pescando lo hace creo que alejandro en ese sentido no nos va a decepcionar a no ser que se marque un hugo un hugo sierra y diga estoy cansado ya de mantener a la paga a la banda de vagos gestos y me declaro en huelga sabe o hace una huelga a la japonesa pues tenía muy raro también tengo que decirle y la parte negativa de alejandro albalá es que esto me pueda traer a plató por ejemplo que traigan yo que sé al sapi no a defender a omar en vez de anabel pantoja e intenten ya rememorar cosas meter un poquito de cantor a raíz del persona no no sea en serio no reciclen tanto no hace falta o sea lo que la naturaleza te está pidiendo que recicles querido tele 5 es el plástico o sea los personajes de plástico no hace falta palito dominguín es la última confirmada cuando me dijeron palito dominguín yo no sabía quién era yo me quedé muerto y yo me dije y palito 5 y ya palito donde creo que que la boca la habitó mira yo me quedé muerto lo siento si hago alguna coña durante el programa del nombre que nadie me lo tengan cuenta lo pido por favor pero espérate que esto tengo que leerlo lo estoy sacando del 20 minutos porque yo de verdad yo esté esta reta y la no me la puedo aprender de memoria atento dice es hija de carlos tristancho y lucía dominguín que el lucía dominguín si la conozco por lo que es hermana de jara y hermana por parte de madre de olfo y bimba vos se moderamos también es prima de nicolás coronado y sobrina de miguel posey para ahora mira de verdad juego de tronos a la española la virgen para sacar el árbol genealógico esta niña la sobrina de miguel bosse y terminamos todos antes bien yo no la conozco ha intentado ver un poco de la chica parece maja sinceramente creo que nos puede dar momentazos yo espero que el lado negativo que lo voy a sacar a sus fichajes que no nos vayan a explotar ahora todo el hate que recibió miguel bosse durante las declaraciones que hizo y tal yo espero que no vayan a ir por ahí los tiros y que porque vamos a ver la tiranía de ciertos presentadores presentador son a veces muy largas y a veces meten como bromita cierto presentador que tiene así pintilla de mermelada y mete pulitas que hacen daño entonces yo espero que la chiquilla lo que haya dicho miguel bosse no le pille de lleno y no vaya a pagar con la chiquilla y que no la haga no la meta en el compromiso de tú qué piensas de tu tío tú qué crees que tu tío estará haciendo ahora mismo y esas tonterías que de verdad no aportan nada al reality quiero que le den la oportunidad a la chica de lucirse por su propia estela hay pero no esté la grande y no no quizá que siga lo que sigue aquí queremos hoy dios mío ahora se me acaba de pasar un flasmo de misa al azar en el superviviente si quieren que haga un vídeo montando me mi propia versión de supervivientes ya quien llevaría yo en una edición déjenmelo en los comentarios y yo si eso pues lo hago ya total no un vídeo más un vídeo mejor y con la lista en la lista ya termina con palito dominguín yo lo siento lo de palito es que debe estar digo espero que la semana que viene después de anunciar a palito dominguín no anuncian a maría la piedra era pase la coña porque maría la piedra ya ha estado pero yo mis cosas y luego me quedo de jorge a ver más que si yo no tengo remedio señores y señores esos han sido todos los concursantes que me faltaba por confirmarles a ustedes mañana seguro que saldrán 45 me dirán que faltaron bueno lo siento soy humano en serio no puedo más eso ha sido todo déjamelo en la caja de comentarios que te parecen estos fichajes tienes ya favorito me voy a mojar y se me van a echar al cuello yo team melisa lo siento yo voy con melisa a tope hasta que se demuestre lo contrario así que si ya yo te parto ya con favoritismo con algunas personas al igual que ustedes partirán con algunos que les cae bien y otros que les cae mal para eso está en los comentarios para que me digas quién te ha gustado y quién no te ha gustado y si también estás enamorado en secreto de agustín bravo que bonita poesía verdad y eso ha sido todo espero que te haya gustado que te suscribas y no lo estás ya llevado aquí por este vídeo que es importantísimo que te suscribas que le deja like si no lo has dado que es súper importante para posicionar mi vídeo que lo compartas para que más gente no descubra pero sobre todo y lo más importante de todo lo que he dicho es que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo